Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos y a todas. Estoy aquí con mi superestrella, Team Estrella. Y hoy queremos hablar de el liderazgo de A1. Y Santa es representante nueva, empezó su liderazgo recientemente y ha traído a tres representantes exitosas. Las tres han resultado súper exitosas. En realidad es una bendición poder ayudar a las personas al negocio, a que vengan al negocio y poder hacer un trabajo desde la casa. Como ven, ella tiene dos niños chiquitos. Esa es la ventaja de hacer negocio desde la casa. Que tú puedes cuidar a tus hijos. Y trabajar con ellos. Y trabajar con ellos. ¿Qué me puedes decir de la experiencia que has tenido hasta ahora? No solamente para ti, pero también la experiencia que han tenido tus representantes nuevas, que están muy entusiasmadas con su nuevo negocio. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, primeramente ya cobré mi primer pago de A1. Y todo lo que he hecho, lo he hecho desde la casa. El poco trabajo, porque es poco para la mención del trabajo que hay que hacer para uno poder tener estabilidad económica con A1 totalmente, sin depender de un trabajo. Mi experiencia ha sido fantástica. Las que son de mi equipo, ellas saben, cuando están hablando conmigo, ellas escuchan a los muchachos. Mami, dame leche. Mami, dame agua. Mami, dame esto. Yo a veces dándole clase a los muchachos por internet, porque como estamos ahora en pandemia y esto. Pero a la vez también trabajando, le pongo los productos a los niños, el rinse, el shampoo. Incluso tengo un video en redes que ellos, mi hijo hablando, que le encantó el shampoo de Avon. Lo que le encantó. También estoy involucrando a mi esposo en el negocio. Porque la ventaja de hacer Avon, lo que identifica Avon de cualquier otro negocio, es que tú lo puedes hacer como familia. Como una familia. Algo familiar, algo bonito. Que si tú estás en tu casa y tú eres madre, tú puedes dar un catálogo a las profesoras, a las compañeras, a las madres que son las mamás de los compañeros de tus hijos. Tu esposo puede compartir el catálogo en su trabajo. O sea, es un negocio bonito, un negocio que tú puedes ayudar a otras personas, a otras madres que puedan lograr sus objetivos, que puedan tener ingresos desde su casa. Porque muchas no pueden trabajar con los hijos, aún necesitando el dinero, no pueden salir a trabajar. Me encanta. Pero este negocio le da la oportunidad que ellas puedan tener dinero sin tener que descundar su casa. Y ayudar a ayudar a los esposos, porque aunque los esposos trabajen, siempre es necesario que la pareja en la casa también aporte. Los dos aporten. Para crecer. En Estados Unidos, cuando las dos personas no trabajan en una casa, es imposible echar adelante. Yo soy muy partidaria de eso. Yo siempre le compartí a mi esposo que si íbamos a estar como pareja, como matrimonio, que los dos necesitábamos trabajar, que los dos íbamos a echar para adelante juntos. Muchas felicidades. Y hoy tuve el placer de conocer a tu esposo Luis y a tus niños Sebastián y a Natalia. Y en realidad me encanta que hayas podido traerlo a él al negocio y que él te apoye. Aunque seamos las cabeceras de nuestro negocio de Avan, cualquier tarea que nos puedan aliviar, que puedan hacer en vez de nosotros hacerlo todo, significa un paso más adelante, un paso para avanzar, algo que no tienes que preocuparte en hacer. No, y esta clase de negocio ayuda a que la pareja se fortalezca más, porque tú estás haciendo un proyecto con tu pareja, tú estás realizando un proyecto. Porque esto es como un estilo de vida, hacer Avan es un estilo de vida. Todo el mundo te va a conocer, ah mira, ella es la que vende los productos Avan, ella maneja equipos de Avan, ella entra a personas de Avan, o sea, la gente te va a reconocer. Y lo que hace lo más factible es que Avan es una compañía reconocida mundialmente. ¿Quién no conoce Avan? Yo creo que hasta las abuelitas de nosotras vendieron Avan. Continuamos muchísimos años, más de 100 años. Sí. Porque todo el mundo conoce Avan. 135 años, es increíble, tantos años en el mercado. Y esto, ya tienes ya el nombre de tu grupo, Steam, Estrella. ¿Cómo te sientes? ¿Qué me puedes decir de poder oficialmente decir que ya tienes el manejo y que tienes la seguridad de que estás en un negocio serio? Porque este es el primer paso, nombrar a tu equipo. No, me siento feliz. Y además, que aquí en Avan, si tú comisionas más de 100 mil dólares al año, tú puedes sacar tu propia compañía aparte. Puedes tener tu compañía. Y una de las cosas más que a mí me encantó, tú sabes que aquí hay muchas personas inmigrantes que no tienen documentos. Entonces, esa parte le da la oportunidad a esas personas, a esas mujeres, hombres también, aquí pueden traer hombres, a ellos tener su negocio aquí en este país. A ellos realizar sus sueños americanos. Entonces, esa parte a mí me gustó mucho. Qué bueno, me encanta. Y se puede trabajar como pareja, con la familia, es muy flexible. Hay más beneficios de lo que la gente puede imaginarse, tener un negocio con Avan. Exacto. Y hoy estuvimos hablando de hacernos metas para el negocio. ¿Qué me puedes decir del plan de compensación? ¿Qué tienes programado hacer con tus primeras ganancias de Avan? Bueno, con mi primera ganancia de Avan, yo quiero comprar mi casa, tener mi casa en Estados Unidos. Wow. Eso siempre fue mi sueño cuando estaba en el ejército. Yo le decía siempre a mi esposo, cuando salgamos del ejército, yo voy a comprar, vamos a comprar nuestra casa. No vamos a esperar, vamos a comprar. Y comenzamos a reunir y a reunir y a reunir hasta que un día cumplimos nuestro objetivo. So, tú no sabes lo importante que es poder tener esa visión presente. Y hoy vamos a hablar del plan de compensación. De dinero. Lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos en pantalla. Y cómo programarse para cumplir las primeras, la primera meta, en este caso para Santa es comprarse su casa en los Estados Unidos. Y vamos a poder crear un plan también para que tengas esa visión por escrito y que empieces a buscar también en diferentes lugares cuál va a ser tu primera casa. Porque eso va a tener todo el significado del mundo. Dónde vas a comprar tu primera casa, para cuándo lo vas a hacer. Entonces necesita enfoque, trabajo, perseverancia, disciplina. Y ayudar a otros a alcanzar sus metas. Me encanta. El proceso de duplicación. Bueno, vamos a comenzar aquí como les había prometido. Como les habíamos prometido, está el plan de compensación de Avon. Y como ven, como promotora tienes tus bonos que te califican por cada persona que entras al negocio. Más tienes un 3% también de comisiones por las ventas de las personas que traes al negocio. Entonces, los primeros 2 pasos, promotora y promotora de estrella. Entonces, vamos a suponer. Y eso es independientemente de tus ventas, de las ganancias por ventas. Muy bien. Me alegro que hayas, que nos hayas aclarado eso. Eso es completamente separado de las ventas, las comisiones de las ventas. Entonces, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Ya comenzaste a inscribir a las personas. Entonces, te haces una meta. Y esto, con tu meta vas a tener bonificaciones. Entonces, si traes a una persona al negocio, vamos a poner, vamos a empezar con una persona. Ya sabes que tienes tus primeros 20 dólares. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos 20 dólares? Guardarlo. Porque si tú tienes una meta, si tú tienes una meta, tú tienes que guardar todo lo que Aibon te da por bonificaciones. Tú lo guardas. Entonces, con las ventas, como aquí pagamos, eso es aparte de las ventas. O sea, aparte de la venta en línea, que Aibon te proporciona una tienda en línea, que te da un 25%, a veces hasta un 45%. Ese dinero te sirve para tú usarlo para tus gastos. Entonces, el dinero que Aibon te va dando de bonificación, eso tú lo vas guardando. Las ganancias de liderazgo. Las ganancias de liderazgo. Porque la gente solamente ve, las personas solamente ven que Aibon es venta. Aquí hay algo más atrás de las ventas, aquí hay liderazgo. Exacto, es multinivel, me encanta. Y entonces, ahora tienes tus primeros 20 dólares. O sea, reclutas a otra persona más y te ganas otros 20 dólares. Reclutas a otra persona más, te ganas otros 20 dólares. Tú tienes sus 60 dólares. Ahora se pasa al próximo nivel, que es el nivel de embajadora. Como pueden ver aquí, tenemos embajadora bronce, plata y oro. ¿OK? So, aquí comienza en realidad la bonificación. So, si tienes ya tus 3 representantes que están activas, que están haciendo su trabajo, es hora de comenzar a calificar por tu primer bono. So, tienes el primer bono, que es de 500 dólares por llegar al primer nivel de embajadora bronce. So, ¿qué vamos a hacer con esos 500 dólares? Lo mismo, porque si ya hiciste un plan de que tú quieres algo, conseguir algo, entonces tienes que guardar eso. Porque acuérdate que eso es aparte del 3% que le van a dar por la venta de ese equipo que ya esa persona entró. Muy bien, me parece, me parece buena esa clarificación que, y aparte, que no solamente ganas de tu primera generación, pero también ya comienzas a ganar de tu segunda generación. Exacto. Y ese es el proceso de duplicación. Vamos a poner un ejemplo. Tienes, ya entraste a tus primeras 3 representantes, calificas como embajadora de oro. Ahora que ya sabes que tus representantes han puesto sus primer pedidos, que ya están listas para el liderazgo, pues comienzas el proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo, también yo lo llamo el proceso de duplicación. Esto quiere decir que nosotros, como líderes, tenemos un por ciento de nuestros esfuerzos. Ahora tenemos a representantes que estamos desarrollando, eso ya no tenemos un porcentaje, tenemos otro porcentaje de la persona que traímos, que está haciendo su trabajo, que está reclutando, se está entrenando, y entonces ya nos duplicamos. Somos un 2 por ciento ahora. Sí, pero acuérdate también que, aparte de que a ti te dan, por ejemplo, los 500 dólares, por tú subir a bronce, estamos hablando de bronce, si tú tienes a alguien por debajo de ti que sube a bronce, a ti te dan 250 dólares, o sea, te dan la mitad. Ya estamos hablando ahí de 750. Y es la parte del 3 por ciento que tú te vas a ganar de la primera generación. Y la segunda también, porque ya empiezas a ganar por la segunda generación, por lo que hace tu grupo. Sí, gracias por aclarar eso. Como pueden ver, ahora va el próximo nivel. ¿Qué nos puedes compartir del próximo nivel? Bueno, el próximo nivel es plata, el embajador a plata, y si tú subes el nivel, te dan a ti 750 dólares. ¡Wow! ¡Wow! 150 dólares por tú subir a ese nivel. ¿Y el próximo nivel? Oro, y en oro te dan mil dólares. ¡Wow! Como ven, nosotros antes de tener la llamada, calculamos la cantidad. Y a mí me gusta siempre ponerlo todo en estos papelitos. Eso quiere decir que en el primer nivel, embajadora, que tiene tres diferentes títulos, tienes un total de 2,250 dólares por tu propio ascenso. Eso sin contar lo que habló Santa, el programa de mentoría, donde te dan tus 250, cuando traes a una representante que llega a los diferentes niveles, cuando esa representante sube de título, pues nosotros como líderes también ganamos. Entonces, ahí lo tienen. Son los primeros, los primeros tres rangos. Sí. Pues ahí hay mucho más. Por ejemplo, yo vi que el rango platino, líder platino, si tú subes ese rango, te pagan 20,000 dólares. Solamente por tú subir ese rango. Exacto. Exacto. Nada es imposible para el que quiere trabajar, quiere progresar y tiene metas que cumplir. Nada es imposible. Así digo yo. Y, bueno, yo les quiero invitar a que ustedes miren ese resumen del plan de compensación de liderazgo que está en abonnow.com, donde en la parte de, donde está de negocio y después van a recursos. Y ahí está el programa avanzado de liderazgo, hagan clic ahí y van a poder ver todo el plan de compensación y hacerse sus metas. Y también pueden, cuando vean el video publicado, pueden preguntarnos a nosotras mismas, cómo ustedes pueden entrar a Avon y cómo ustedes pueden lograr alcanzar las metas y cómo ustedes pueden desarrollar, cómo pueden desarrollarse. Y ahí, ahí saben, aquí nos tienen, tienen a Santa que también tiene su canal de YouTube, va a empezar a poner más entrenamientos. Este también va a estar en su canal de YouTube, cuál es tu, bueno, tu canal de YouTube, lo puedes, lo vamos a dejar en los comentarios de abajo para que las personas puedan entrar y ver y conocer a Santa, su trayectoria, su comienzo como líder de su team estrella. Me encanta, me encanta ese nombre y yo no, yo le digo la, la, no sé cómo, pues me da tanta, tanta emoción, me da tanta emoción hablar de liderazgo, porque en realidad el liderazgo nos, en realidad el liderazgo de Avon nos ha cambiado totalmente nuestra vida, comenzamos prácticamente de nada, prácticamente en cero, sin ningún tipo de conocimiento. Y una de, y una de, y no se trata de experiencia, no se trata de, de, de sabiduría, se trata de consistencia. ¿Ves? Y dedicación. Dedicación, mucha disciplina. Disciplina. No hacerlo un día así, un día no, sino todos los días, todos los días. Yo veo el negocio de Avon como una planta, que tú la siembras, entonces tú tienes que regar esa planta, y mientras tú la vas regando y la vas cuidando, esa planta va creciendo, va creciendo, y se va a hacer una planta bien grande y te va a dar muchos frutos. Entonces, el negocio de Avon es semejante a una planta, tienes que irlo dándole ahí amor, dándole atención, ayudándonos, ayudando a tus líderes, apoyando a las que quieren trabajar, a las que quieren progresar, ayudando a los demás a que, a que logren sus metas. Entonces, luego eso va a dar frutos. Exacto, a todos, porque ahora, eso es una de las cosas que yo siento una gran pasión de poder, cuando alguien me dice, milagros, quiero llegar a esta meta, a mí me encanta, yo enseguida salgo y les digo, vamos a hacer videos, vamos a trabajar juntas, vamos a hacernos un plan de trabajo, vamos a... Sí, porque eso da mucha satisfacción cuando tú puedes ayudar a otras personas. Y yo sé que en este caso estoy trabajando contigo y con tu grupo, con Team Estrella, en este caso, pues desarrollándote a ti, tú vas a ver los resultados, te vas a entusiasmar, ya mi trabajo se ha duplicado, tú empiezas a ganar dinero, tu grupo comienza a ganar dinero porque tú estás haciendo lo mismo con ellas, y entonces todos ganamos, empiezas a ganar tú, empiezas a ganar ellas, empiezas a ganar ellas, empiezas a ganar tú, y a la vez empiezas a ganar yo. Entonces, todo es una cadena de generaciones y de poder desarrollar y ayudar a tu equipo a lograr sus metas. Exacto. Entonces, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna, hoy no veo preguntas aquí en el chat, pero estoy segura de que van a ver el video más adelante. Y lo que más me interesa ahora es poder cubrir los pasos más importantes para comenzar en serio un negocio de liderazgo con Avon. Entonces, vamos a pasar a ser no solamente vendedoras, vamos a pasar a ser líderes. Entonces, yo considero tres factores que siempre los tengo presentes y siempre los tengo por escrito, que son importantes para que una nueva líder comience enfocada en su negocio. La primera es tener una agenda, una agenda donde puedan poner su calendario, su día, lo que están haciendo, su progreso, sus metas, y que este calendario también sirva de una manera de generar ideas. Yo no tenía por hábito usar el calendario, pero después de que me entré a Avon, el hábito, porque como uno tiene que estar dándole charlas, haciendo reuniones con su equipo, dándole entrenamiento a las líderes, etcétera, entonces uno tiene que ir anotando esas cosas. No se olvidan. Aparte que así tú pones la cosa por horas. Yo a tal hora puedo, a las 5, a las 3, yo puedo hacer eso contigo. Y ahí tú te organizas y haces tus cosas, porque esto no es solamente vender. Usted va a ser emprendedor, usted va a ser empresaria, usted va a manejar un negocio. Un negocio que le puede dar a usted libertad financiera. Exacto, ahí lo diste todo. El negocio de liderazgo es el negocio de ganancias residuales, un negocio que por tus esfuerzos, por el resultado de tu equipo, la duplicación que tú le des, y no sabes cuántas líderes ni siquiera le contestan las llamadas a su grupo. Yo nunca he entendido eso, ¿por qué no toman una llamada con seriedad? Porque esa llamada puede significar que esa persona inscriba a su primera representante o su primer representante, o que tenga una duda que necesita el apoyo. O sea, poder estar atento y poder tomar seriedad y ayudar al equipo es algo muy, muy importante. Bastante importante, porque como te digo, estamos creando algo que nos puede dar libertad financiera. Para tú lograr libertad financiera no es sentadita en tu casa sin hacer nada. Eso lleva un proceso. Para tú llegar a tener libertad financiera es un proceso que tú vas a pasar. O sea, mediante ese proceso y ese trabajo que tú vas a hacer es que tú vas a lograr tener libertad financiera. Y mucho más si tú has visto, Avon, como tu conducto, tu motor, para tú llegar a esa libertad financiera. Exacto, exacto. So, vamos a mi favorito número dos. Y después, si quieres mencionar tus tres favoritos en tu punto de vista, me encantaría también que lo compartas. Mi número dos es el desarrollo personal y el desarrollo del negocio. Eso quiere decir tomar entrenamientos que nos ayuden a aprender el negocio. Entrenamientos que nos ayuden a superarnos a nosotros como personas. Escuchar motivadores, escuchar entrenamientos que estén relacionados con mejorar la personalidad, la mentalidad, la ley de la atracción, a no ser tan negativos, a poder tener una disposición positiva. O sea, poder tener ese, el poder de la atracción donde las personas saben que tú posees algo que ellos quieren formar parte también. Ese es el poder de la atracción. Y todo eso lo da el desarrollo personal y poder conocer el negocio, cómo trabaja. Por ejemplo, este plan de compensación de liderazgo, poder conocer cuánto vas a ganar, poder conocer cuánto son las comisiones. Tomarse el tiempo de educarse y entrenarse en el negocio, no solamente en la parte del negocio, sino también en la parte personal. Muy importante. Y conocer los productos. Conocer la historia de la empresa. Conocer el ambiente del negocio que tú tienes. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Para qué? ¿Tú me entiendes? Que no es solamente, ah, yo soy parte de Able. Y yo tengo, yo tengo anécd que tú me puedes dar. Que tú me puedes vender. Yo no quiero ganar 200 dólares. ¿Cómo tú me puedes ayudar a que yo pueda lograr eso? Entonces, si tú no tienes nada aquí, no sabes nada de dónde tú estás, de los productos, del plan de compensación. Tú no vas a poder ayudar a otras personas. Exactamente. Y estábamos hablando hoy en hacernos metas de 10 representantes, traer 10 representantes cada campaña. O sea que empezando con 10, tienes 10 calificadas. Ahora pusiste el ejemplo de 200 dólares, son 200 dólares más el resto de los bonos, las comisiones. So, empezar con, y el otro paso es las metas. Es, es mi tercer, mi tercer más importante. Sin metas y sin un porqué de hacer el negocio, sin una necesidad. Estábamos hablando también de necesidad, que primero son las necesidades, qué necesitas pagar, qué necesitas compensar, si necesitas dinero extra para pagar un bill, eso es una necesidad. Mira, por ejemplo, ahora, hay muchas personas que danos sin trabajo, pero, aunque no tengan trabajo, estas personas no van a dejar de usar crema, no van a dejar de usar desodorante, no van a dejar de usar nada de eso. Entonces, si tú no te pones a vender los productos, otra gente se los va a vender. Si tú lo vende, otra gente se los va a vender. Entonces, mejor date la oportunidad de emprender este negocio, vende los productos, ayuda a otros a que también puedan vender y gárate tu dinero, que hay mucha necesidad. Ahora hay mucha necesidad en este país, en otros países, hay mucha necesidad. Exacto. Y después de la necesidad, entonces viene cumplir metas, comprar tu casa, como lo ves, como quieres comprar de tu casa. Después de que te compras la casa, después viene la otra meta. Y así, después de la necesidad, vienen los sueños. Entonces, todo está, todo es posible con un negocio, un negocio de liderazgo. Por eso queríamos que hoy pudieran ver el plan de compensación que tiene Abon, cómo llegar a las metas y cómo hacer sus sueños realidades con el multinivel, con el plan de la red de mercadeo, con el negocio de Abon. Y aquí tiene un ejemplo magnífico de Santa, como ella comenzó, acaba de comenzar, está súper entusiasmada con su equipo, con sus tres superestrellas. Y una vez que ya comiencen a trabajar y tenga el compromiso, que vayan a trabajar el negocio, ahí comienza el plan de duplicación. Entonces, ya no es, eres solamente tú trabajando y reclutando, ya son tus representantes que están trayendo personas al negocio. Entonces, todo está en la duplicación. Entrenarla, entrenarla, capacitarla, darle apoyo, ser su amiga, ser amiga de tus representantes, tienes que conocerla. Muy bien. Para saber cómo las puedes apoyar. Muy bien. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué ejemplo me puedes dar de duplicación? Bueno, una de las cosas que es muy importante es por lo menos las reuniones. Aunque ahora en este momento uno no se puede reunir personal, pero se puede reunir por otros medios, por internet, y hacer reuniones y hacer reuniones y preparar un material y hablar a tu equipo sobre ese material. Me encanta. Porque es algo muy importante. Me encanta. Esa es parte de la táctica de duplicación. A mí también me gusta mucho de Evo, es que Evo capacita mucho. ¿Te das cuenta? Sí, Evo capacita. Te dan clases de los productos, te dan clases de cómo hablar, de todo. Eso es muy bueno. Y cuando uno va a entrar a la compañía, es lo primero que uno tiene que preguntar. Evo capacita mucho de hacer reuniones y hacer reuniones y hacer reuniones y hacer reuniones y hacer reuniones. Me encanta. Sí, tenemos entrenamiento de todo, de cómo... Bueno, a toda hora. Dirigís a las personas, cómo hacer lo más insignificante. Sí. ¿Cuántos productos nuevos te explican qué es lo que tiene, cómo se aplica a todo? Eso es muy bueno. Y en español. En español e inglés. Sí, en español e inglés. A las que no saben hablar inglés, no tengan miedo de comenzar el negocio. Me encanta eso. Me gustaría visualizar el programa de duplicación, el proceso de duplicación. Y me gusta poner, por ejemplo, estás aquí, tú eres la líder, la líder de todo el grupo. Y entonces, las personas que tú vas reclutando van haciendo el mismo trabajo. Entonces, por ejemplo, tu meta es reclutar a 10. Y la meta de una representante con la que tú estás trabajando, vamos a poner a solamente una representante que estás trabajando. Pues ya eso quiere decir que no son 10 representantes, que ya son 20 representantes. 20 representantes que están en tu equipo y que tú no las has traído. Esas 20 que también tu grupo formó parte de ese crecimiento. Exactamente. No es un trabajo sola. Tú vas a trabajar con equipo, con personas. No es que tú solamente vas a trabajar tú. Hay un equipo completo que va a trabajar contigo. En la unión está la fuerza, ¿no? En la unión está la fuerza. En la unión somos más. Sí. Con Abón juntos ganamos. Miren la página de Facebook de negocio de Santa. Se llama Team Estrella, como ven el nombre. El nombre de su grupo que ya lo está promoviendo, publicitando con mucho orgullo. Y les voy a también a dar, les vamos a dar una tarea a todos ustedes para que hoy, si no han nombrado a su equipo, a su grupo, que ustedes puedan ahora pensar en diferentes nombres, que puedan, que ustedes se puedan relacionar, que se identifiquen ustedes mismos y su equipo, qué nombre le van a poner a su equipo de liderazgo. Muy importante. Bueno, entonces, ¿quieres añadir algo más, Santa? No por el momento. Yo creo que lo abarcamos todos. Sí. Me parece que sí. Muy buena llamada esto de video. Esto no fue programado ni ejercitado ni mandamos preguntas a nadie. Esto es más bien una conversación, una conversación relajada, de corazón, dejándoles saber a ustedes que sí se puede, que no consideren nunca rendirse, que esto es un negocio que es relajado, fácil de hacer, no como otras compañías, que tienes que poner pedidos mínimos, tienes que mantener inventario, tienes que hacer muchas, muchas cosas para poder ganar tu dinero. Bueno, con Abón no es así, puedes trabajar a tu paso y puedes trabajar de la manera que te sea más cómoda a ti. Con tu familia, con tus amistades, con las personas en la escuela de tu hijo, en el salón que tú vayas, o sea, y son productos maravillosos, productos que todo el mundo usa. No te ha creado una necesidad porque ya eso la gente lo utiliza, no es que tú le vas a crear una necesidad a la persona. O sea, es un negocio maravilloso, un negocio hermoso. Es algo estable, algo que no salió de la nada, que no tiene poco tiempo en el mercado, es algo que está estable, que tiene su base, tiene su capital fuerte. O sea, aquí no hay perdedera. Su fundación, exactamente. Ahí vi a Natalia hablando de mami, mami. Sí, aquí anda ella. A ver, a ver, quiero saludar. Natalia, no, ella está en otra cosa, ella está en la edad. Entonces, nos despedimos. Si tienen alguna pregunta, estuvieron aquí muchas con nosotros. Pero la que están mirando y después curan el video otra vez, pues, pueden hacer sus preguntas. Continúen su trabajo, no se rindan. No experimenten en otras compañías, a no ser que tengan la oportunidad de hacerlo. Y ustedes verán que los resultados los van a ver, no inmediatamente, los van a ver a su tiempo. Rendirse no es una opción. Así es. Muchas gracias por estar aquí. Tienes, estrella, santa, felicidades por todos tus logros y tus éxitos. Y a todos ustedes por escucharnos y por seguirnos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Bye. 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 Gracias.